No me digas que tu amor Ya no es igual que ayer No me digas que está muerto Por completo tu querer Si ya hice por tu amor Todo lo que pude hacer Y he dejado de ser niña Para darte una mujer Y te di mi ser Y mi juventud Y todo mi amor Te lo llevas tu No puedo No puedo entenderlo No puedo No puedo aceptarlo No puedo No puedo creer que te voy No puedo No puedo entenderlo No puedo No puedo aceptarlo No puedo No puedo No me digas por favor, los besos no te dan El calor que necesitas y en otros vas a gustar Si te di mi corazón cuando lo hiciste tú ¿Por qué te vas, vida mía? ¿Por qué te llevas mi luz? Si te di mi ser y mi juventud y todo mi amor te lo llevas tú No puedo, no puedo entenderlo, no puedo No puedo aceptarlo, no puedo No puedo creer que te vas No puedo, no puedo entenderlo, no puedo No puedo aceptarlo, no puedo No puedo, que me hayas dejado de amar No puedo, no puedo entenderlo, no puedo No puedo aceptarlo, no puedo No puedo, no puedo creer que te vas No puedo, no puedo entenderlo, no puedo No puedo aceptarlo, no puedo No puedo, que me hayas dejado de amar No puedo, no puedo 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 Gracias por ver el video.